Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de cocina con pereza al cuadrado. Hoy estaremos haciendo un bodín de avena saludable. Los ingredientes son 3 huevos, 1 cucharada de vainilla, 6 cucharadas de aceite de coco, 4 cucharadas de azúcar rubio, 3 cucharadas de harina de castañas de cajú, 250 gramos de avena claminada, 150 gramos de un mix de nueces, maní y pasas y una cucharada de polvo de hornear. Comenzamos batiendo los huevos junto con la vainilla. Agregamos el aceite de coco y continuamos batiendo. Agregamos el azúcar rubio y la harina de castañas de cajú, que es opcional, lo pueden hacer sin harina de castañas. Agregamos la avena laminada, el mix de nueces, pasas y maní. Batimos hasta entreverar todos los ingredientes que nos quede una masa homogénea. Y por último, agregamos la cucharada de polvo de hornear, mezclando junto con movimientos envolventes para unir toda la masa. Colocamos en un molde previamente aceitado y llevamos a horno moderado durante 40 minutos. Comentanos cómo te quedó y suscríbete al canal para conocer nuevas recetas. ¡Suscríbete al canal!